Los adultos mayores y los enfermos viven su celo misionero aún en las dificultades, pues saben que es nuestro Señor quien dispone todo para su bien, tomando su promesa como báculo para avanzar en su camino misionero. Son verdaderos discípulos de Cristo, y a ejemplo de Santa María de Ocotlán, son testigos y profetas que llevan misericordia, salud y vida a la misión adyentes de la Iglesia con su oración. Con Santa María de Ocotlán, misioneros de salud y vida. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días